Efemérides astronómicas de julio de 2020. Vamos a describir los principales eventos visibles a simple vista que acontecerán en el mes. Los mapas usados fueron extraídos del software Stellarium. Son válidos para toda la República Argentina. Sábado 4 de julio, Afelio, máxima distancia Tierra-Sol. La Tierra gira alrededor del Sol en una elipse, de forma tal que hay momentos en donde está más cerca del Sol y otras veces que está más alejado. El 4 de julio justamente acontece lo que se llama el Afelio, que es la distancia máxima posible entre la Tierra y el Sol. En este caso, poco más de 152 millones de kilómetros. Domingo 5 de julio, conjunción Luna-Júpiter y Saturno. Durante el mes vamos a ver todas las noches a los planetas Júpiter y Saturno. Se mueven despacio entre las constelaciones, de una manera casi imperceptible de un día tras otro. Para esta fecha, la Luna va a pasar en medio de estos dos astros en fase llena, lo cual va a opacar a las estrellas del entorno. Pero estos dos planetas van a estar tan brillantes que de todas maneras se van a poder destacar. Marte y la Luna se van a encontrar en el cielo. La Luna se mueve muy rápido. Por eso suele estar en conjunción con los diferentes planetas a lo largo de un mes. Una conjunción es el regrupamiento aparente de dos o más astros en el cielo, vistos desde la Tierra. Ni bien empieza la jornada, la Luna va a salir, y un poco más tarde, y más abajo de la Luna, vamos a poder ver un punto de color rojo, que es el color característico del planeta Marte. Cuando ambos astros estén elevados en el cielo, en la madrugada, vamos a poder apreciar también, en la misma vista, a Júpiter y Saturno. Sábado 11 de Julio. Conjunción Venus-Aldebarán. En esa misma jornada, poco antes de que salga el Sol, y mirando en dirección hacia el este, vamos a poder ver un punto muy brillante. Nos referimos al planeta Venus, y al lado va a aparecer también la estrella Aldebarán, que es la estrella más brillante de la constelación de Tauro. En este mismo escenario, vamos a poder apreciar a las Pléyades, un poco más hacia el norte, también conocida como los Siete Cabritos, y un poco más hacia el sur, digamos, un poco más a la derecha, visto desde el observador, se van a ver las Tres Marías, junto con Betelgeuse, Rígel, y otras estrellas que configuran la constelación de Orión. Martes 14 de Julio. Júpiter en oposición. A mediados del mes, acontece la oposición de Júpiter. Un planeta está en oposición cuando se encuentra, respecto al observador, del otro lado del Sol, a unos 180 grados aproximadamente. Es decir, que cuando el Sol se pone por el oeste, ese día vamos a ver al planeta saliendo por el este. Entrada un poco la noche, se va a poder ver al planeta elevado y un poco más abajo otro punto brillante que ya lo hemos mencionado, que es el planeta Saturno. Es una ocasión ideal para reconocer a otras constelaciones como la Grulla. Viernes 17 de Julio. Conjunción Venus, Aldebaran y Luna. Esta va a ser una de las conjunciones más hermosas del mes de Julio. Se va a poder ver muy brillante al planeta Venus y más arriba, como señala el mapa, la estrella Aldebaran. Un poco más abajo, la Luna va a estar en fase menguante. Va a aparecer como una pequeña sonrisa. Y en el escenario, como unos días atrás, van a aparecer las pléyades de un lado y del otro lado, el cinturón de Orión, Betelgeuse, Rígel y también la estrella más brillante del cielo, Sirio, de la constelación del Can Mayor. Sin duda, un espectáculo natural para apreciar antes de arrancar la jornada. Lunes 20 de Julio. Saturno en oposición. En este mes de Julio, otro planeta entrará en oposición. En este caso, Saturno. Hace unos días le correspondía el turno a Júpiter y ahora el gigante de los anillos. También va a aparecer muy brillante en el cielo, como lo estuvo durante todo el mes. Al no haber luna, también nos va a permitir, y es una ocasión ideal, para reconocer constelaciones vecinas. La oposición de un planeta es uno de los eventos más importantes del año para los aficionados, porque es un momento en el que el planeta, al estar a 180 grados del sol, se lo puede ver durante toda la noche. Además, está en una distancia muy cercana a la Tierra y, por ende, su brillo alcanza sus mayores magnitudes. En un próximo vídeo, vamos a explicar más detalladamente qué es la oposición de un planeta. Miércoles 22 de Julio. Mercurio en máxima elongación oeste al amanecer. Casi llegando al final del mes, acontecerá la máxima elongación oeste de Mercurio. Se lo va a ver al amanecer como un punto difícil de observar porque está relativamente cerca del sol. Un planeta está en máxima elongación cuando en apariencia alcanza la mayor separación angular posible contando desde el sol. Las elongaciones ocurren en los planetas de órbita interior a la terrestre. Por eso hablamos de máxima elongación solamente de los planetas Mercurio y Venus. En este caso, Mercurio. Como muestra el mapa, hay que salir a mirar poco antes de que aparezca el sol porque luego se va a perder en el brillo del astro rey. Miércoles 29 de Julio, lluvia de estrellas Delta Cuáridas. Para terminar el mes, vamos a tener una lluvia de estrellas. Una lluvia de estrellas es el ingreso masivo de meteoros en la atmósfera terrestre. A simple vista, lo que veríamos son varias estrellas fugaces por hora. Justamente, la magnitud de las lluvias de estrellas se miden por la tasa de meteoros por hora. Es decir, en promedio, la cantidad de estrellas fugaces que se van a ver en una hora. En el caso de las Delta Cuáridas, el valor corresponde a 21. 21 estrellas fugaces por hora. Lo cual hace que no sea una lluvia espectacular, pero nunca dejan de ser eventos que pueden traernos sorpresas. Por ejemplo, un bólido. Para observar lluvia de estrellas, se recomienda ir a lugares muy oscuros. En este mes de julio, el día 5, la luna va a estar en fase llena. Para el día 12, en cuarto menguante. Y para el 20, ya es luna nueva. Por último, el día 27, acontecerá el cuarto creciente. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y compartilo. También podés comentar. Y por supuesto, no olvides suscribirte, así recibirás las novedades. Hasta pronto y buenos cielos.